La defensa del planeta y la necesidad de integración de los países subdesarrollados para contrarrestar el cambio climático fueron ideas que prevalecieron durante las intervenciones de ministras y ministros y altas autoridades de medio ambiente del G77 más China en la reunión celebrada en La Habana. La Habana está más que dispuesto para trabajar con Cuba como presidente del G77 y con todas las naciones miembros del grupo y como ministros ayer estábamos analizando que el liderazgo es fundamental, el trabajo de los líderes es fundamental, la ciencia, la tecnología es importante y nosotros somos los que vamos a recibir y los que ya estamos recibiendo el impacto del cambio climático en las naciones no desarrolladas plenamente. Los países del Caribe no tenemos ninguna responsabilidad en este calentamiento, sin embargo somos de los más afectados. Primero por nuestra ubicación geográfica donde las estimaciones indican que serán más impactados. El IPCC cuando uno mira los mapas uno ve que esta zona va a ser de las más afectadas. El segundo por estar en las trayectorias de los huracanes, por cierto ya estamos en la temporada de huracanes y los huracanes de categoría 4 y 5 empiezan a ser más frecuentes, entre otros muchos problemas, pero ahora estamos siendo afectados por el sargazo que es un resultado típico del cambio climático. Asimismo se abogó por mejorar las tecnologías, el apoyo a los estados insulares más pequeños y contra el bloqueo de Estados Unidos a la mayor de las Antillas. Desde La Habana, Cuba, Orlando Padilla y Ana Gloria González, Prensa Latina Televisión. ¡Súmate a nuestro canal en YouTube! Y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. ¡Ah! Y no olvides darle a la campanita, así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube.